Cerquito, eh! El arte audiovisual tiene la capacidad de narrar historias y transmitir emociones de forma interdisciplinar. A través de los elementos en pantalla, forma un todo armónico al servicio del mensaje que se quiere contar. La música, las perspectivas, los colores, el ritmo... Todas estas herramientas constituyen un lenguaje en sí mismo que nos permite plasmar universos narrativos de manera única. La interacción en videojuegos va más allá, convirtiendo cada obra en algo casi plástico. Nos ofrece la posibilidad de progresar directamente en la historia, de manipular el entorno y experimentar en él en tiempo real. Y precisamente por su capacidad para dirigir la experiencia a través de múltiples elementos de forma tan directa, el videojuego es un medio único. En gran medida, todo medio artístico se amolda a las exigencias del mercado para sobrevivir, ya sea por las preocupaciones sociales del momento, los gustos del público o los huecos por cubrir en oferta de productos. En el caso de los videojuegos, el medio se ha vuelto esclavo de una demanda generada por la propia industria desde sus inicios. La necesidad de mecánicas de conflicto que nos hacen experimentar la gran mayoría de juegos a través del combate. Luchar contra enemigos o eliminar a otros en pantalla se ha convertido en una mecánica básica e inherente al medio, completamente automatizada. Ya sea para parodiarla, ensaltarla o criticarla, la violencia se ha convertido en un núcleo constante a la hora de jugar, lo que plantea un problema de variedad entre los títulos, ya que esto termina lastrando el potencial y la originalidad de un medio que puede tener mucho más. El problema no es el combate en sí mismo, sino que lo damos por hecho. Está ahí y no lo cuestionamos. Esto se suma a la concepción del videojuego como un reto a superar, lo que genera más ruido en la conversación. El combate se analiza siempre en términos mecánicos, se habla de fluidez, entretenimiento o dificultad, y se deja de lado una intencionalidad artística que queda sepultada por el consumo vertiginoso de obras que caracteriza la industria a día de hoy. El arte no solo evoluciona por su capacidad para transmitir nuevas sensaciones y manejar múltiples elementos, sino también por la capacidad de su crítica de entender el porqué de estos elementos. Incluso en aquellas obras que pasan el examen mediático y son apreciadas por el público, se ignoran las razones por las que se elige un diseño mecánico y no otro, o qué hay tras la elección entre una dificultad más sencilla o más compleja. Hay numerosos títulos que hacen un uso inteligente del combate, narrando a través de esas mecánicas de conflicto y transmitiendo un mensaje en cada enfrentamiento, que sin embargo quedan reducidos a la eterna conversación sobre si es un reto o si debería serlo. La saga Souls siempre está en el centro de esta discusión, ya sea por la demanda de un modo fácil o el elitismo generado alrededor de estos juegos. Pero lo cierto es que hay una obra de From Software que a pesar de alejarse conscientemente de la estructura de sus predecesores, ha sido incluida de forma forzosa en la saga debido a su dificultad, ignorando muchas de las cosas que plantea realmente. Una obra que recupera viejos referentes para hacer algo nuevo, que utiliza todos los elementos que la constituyen de forma impecable, donde el combate es el núcleo tanto de la jugabilidad como la experiencia narrativa. Una historia que habla de la violencia en su sentido más poético. El relato de un sirviente, un niño dios y un mundo consumido por las llamas. Sinobio, mezame. Anata no, arujino también. Desde mediados del siglo XV hasta el XVII, Japón fue el escenario de una constante tensión política marcada por la lucha por el control del territorio por parte de las casas nobles. En un tramo histórico conocido como el periodo Sengoku. La influencia del shogunato y el poder imperial habían disminuido considerablemente, lo que llevó a los señores feudales a enfrentarse a lo largo y ancho de la nación, provocando a su paso un clima de inestabilidad, hambre y conflicto. La situación hostil y la brutalidad de la guerra llevó a muchos gobernantes a contratar a mercenarios de la provincia de Iga, entrenados desde niños y especializados en actos de terrorismo, sabotaje, asesinato y robo. Un abanico de estrategias bélicas consideradas indignas de la clase samurai. Estos soldados, elegidos entre las castas más bajas y a menudo sin pasado ni nombre, fueron conocidos como shinobi. Su eficacia a la hora de actuar y su habilidad a la hora de utilizar artefactos poco convencionales los convirtieron en herramientas políticas prescindibles para controlar la guerra con el miedo, y el folklore lo retrató como demonios y fantasmas capaces de proezas imposibles. La figura del ninja tiene tanta fuerza estética que ha sido retratada innumerables veces en la cultura popular, y aunque el mundo de los videojuegos ha contribuido a esta representación, pocas obras han logrado captar con fidelidad a estos personajes de leyenda. Pero ya a finales de los años 90, una particular saga aceptó el reto, marcando un antes y un después para la industria sin apenas saberlo. En 1998, Aquaire lanzaba Tenchu, Steel Assassins, un videojuego de sigilo protagonizado por dos shinobi, del periodo Sengoku, encargados de rescatar y proteger a la princesa de la casa boda de las manos de un hechicero capaz de resucitar a los muertos. La obra insertaba un oscuro y violento mundo de fantasía en la historia bélica de Japón, fusionando elementos mágicos y realistas en su relato. Considerado el primer juego de sigilo en 3D, Tenchu marcó por completo el rumbo del género con un uso brillante de la verticalidad y una dificultad que forzaba al jugador a ocultarse y esperar su oportunidad para atacar. Los enemigos siempre superaban al jugador en número, por lo que la clave estaba en ser paciente, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance y deslizarnos por los escenarios eliminando a los guardias uno a uno. Tenchu representaba de forma fiel la figura del shinobi a través de su jugabilidad, introduciendo elementos sobrenaturales que empujaban la narrativa y que inspiraron obras posteriores del mundo del anime. Con el tiempo, Aquair perdió los derechos de la franquicia frente a From Software. La saga progresó sin demasiado éxito, ya que la fórmula era tan específica que no permitía gran margen de innovación. Pero los elementos clave de la franquicia sirvieron como molde para las siguientes obras de la compañía. Recursos limitados, la necesidad de posicionarnos y tomar decisiones rápidas durante el combate, conocer el entorno, incluso un sistema de muerte extremadamente punitivo que nos forzaba a actuar con cautela. Tenchu sentó las bases iniciales de Dark Souls y Dark Souls allanó el terreno para el año 2019, cuando From Software decidió rescatar las viejas fórmulas a través de una nueva historia de ninjas ambientada en el Japón feudal. Míco. Míco. Míco yo, puedes decirlo. Míco yo, puedes decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sekiro se desarrolla en las tierras de Ashina, un micromundo que condensa todos los elementos propios del período Sengoku. Un territorio devastado por una rebelión de 20 años que se tambalea y amenaza con romperse. Lobo es un shinobi caído en desgracia que debe rescatar a su señor, el último descendiente de un linaje divino capaz de otorgar la resurrección a los hombres, y juntos emprenderán una misión imposible para acabar con la maldición de la inmortalidad y librar a la humanidad de esta obsesión. La obra se planteó con una entrega más de la saga Tenchu, desde el icónico Garfio para desplazarnos por el escenario hasta la dificultad del combate, pasando por los objetos limitados y la necesidad de avanzar en sigilo para sortear los peligros. La propia historia de Lobo y Kuro traza paralelismos con Tenchu, e incluso Noriyuki Asakura, compositor original de la música de la saga, está presente aquí. La dinámica de la obra es la de un juego de sigilo. Avanzar en silencio y hacer uso de la capacidad de los escenarios marca el ritmo de la jugabilidad en todo momento. Exige observación y capacidad de reacción. Nos obliga a estudiar el entorno para crear múltiples oportunidades de acabar con los enemigos por sorpresa o avanzar sin ser reputados. Pero Sekiro va aún más allá de la fórmula original de Aquaire, con un vasto escenario que explorar y una mitología viva que nos acompaña de principio a fin a lo largo de la obra. El juego fusiona referencias de la historia de un juego con elementos fantásticos, a través de un escenario triste y cansado que se debate entre las viejas leyendas y los ciclos que se repiten. Una tierra oscura y fría que se acerca lentamente a las llamas de la guerra. Y en el centro del relato, un ninja con el único propósito de cumplir las órdenes de su señor a cualquier precio. Lobo fue recogido en el campo de batalla y entrenado desde niño para cumplir el código, lo que nos arroja todo un enorme catálogo de situaciones hostiles y terriblemente difíciles a la hora de progresar y llevar a cabo nuestro cometido. Y es que la obra no es una idea política convirtiéndose en una odisea a través de los reinos de los hombres y los dioses, porque el mundo de Sekiro unifica lo terrenal y lo divino de forma constante. Insertas retazos de mitología, criaturas sobrenaturales y muros imposibles, y lejos de ser solo una exploración estética, los elementos fantásticos del juego tienen un porqué narrativo en cada mejor. Tanto Dark Souls como Bloodborne juegan con dos elementos clave en sus universos diagéticos, la dualidad y lo inevitable. Lo vemos a través de reinos condenados a desaparecer, seres enfrentados con perspectivas opuestas, errores que se repiten inexorablemente, decisiones que no son lo que parecen. Bloodborne opera a través de la dualidad entre la bestia y el cosmos, la primitiva naturaleza sumergida en los seres humanos y la exploración de un conocimiento más allá de las estrellas. Dark Souls se desarrolla entre la oscuridad y la llama, la extinción inevitable y la desesperación de los dioses por mantener su poder. Sekiro escribe un mundo sobrenatural en el que lo terrenal y lo fantástico conviven constantemente sin excluirse entre sí. La fantasía no es un cataclismo, no invade el universo y el ejército de sus personajes, sino que forma una parte tan indispensable como los árboles y las piedras. Lo terrenal y lo divino son dos realidades unificadas en una tierra en guerra. Si los Souls presentan una visión retorcida de la mitología de Tolkien y Bloodborne es un estudio del terror gótico, Sekiro es una representación de las leyendas orales japonesas. El lenguaje poético se fusiona con el lenguaje común y los mitos cobran vida en las montañas y en los ríos. Los habitantes de Ashina aceptan partes sobrenaturales del mundo y se cuestionan otras. No asistimos únicamente a una galería de elementos fantásticos, sino a un relato marcado por la tradición dali. Contemplamos la historia de Japón tal y como se retrataría en las leyendas locales, con sus representaciones imposibles y sus pinceladas de magia. Las técnicas y las capacidades de los shinobi se representan de forma sobrenatural, con personajes fuertemente inspirados en la obra de Futaro Yamada, autor de los rollos ninja de Koga y fuente principal de Basilisk, e Hiroaki Samura, autor de La espada del inmortal. El juego no sólo cuenta un mito, sino el relato de una nación a través de los ojos de la épica. Sekiro introduce la magia y el simbolismo propios del folclore tradicional. Fusión a la realidad terrenal y el mito para convertir la historia de Asina en algo vivo. Una rebelión poética que necesita un milagro divino para salir adelante. Un milagro que conlleva el secuestro de un niño inmortal y el fracaso de su protector. Y esta fusión establece una diferencia, tanto narrativa como jugable, entre aquellos enemigos para los que estamos preparados y aquellos para los que no. El sigilo de nuestras habilidades para asesinar en silencio a los rivales nos permitirán avanzar por el terreno con astucia, minimizando los riesgos. Pero a medida que nos sumergimos en el universo del juego, el mito cobra vida en forma de enemigos que superan nuestras capacidades, rompiendo las reglas y las dinámicas habituales del juego, forzándonos a adaptarnos como sea posible. Y es aquí donde entra en juego el diseño de combate de la obra, un ejercicio armónico de mecánicas y narrativa, como pocas veces se ha visto en el medio, que cuenta una historia con cada golpe de espada. Sekiro basa su sistema de combate en la postura. Ciertos enemigos reciben muy poco daño de nuestros golpes, por lo que desviar cada ataque en el momento preciso de forma consistente permite encontrar aperturas de la defensa del rival. Cuando el sigilo y nuestras herramientas ya nos sirven, el único camino es el combate cara a cara, y solo disponemos de nuestra capacidad para adaptarnos a la situación y acabar con el enemigo sin morir en el proceso. Con la habilidad suficiente, podemos resolver cada duelo de forma limpia y precisa. Y más que un abanico de mecánicas concretas, el sistema de combate de Sekiro es toda una exploración narrativa que vertebra la obra de principio a fin. En 1643, Miyamoto Musashi abandonó toda una vida de duelos y victorias para dedicarse a meditar y reflexionar sobre su vida. Viajó al oeste de Kumamoto y se retiró a la cueva de Reigando, donde comenzó a escribir un tratado sobre el arte de la espada, conocido como el libro de los cinco anillos. En él, Musashi recopiló sus pensamientos y enseñanzas, extendiendo su vía del combate no solo a la forma de luchar, sino a su propia existencia, planteando el código marcial como un ejercicio de exploración mental que utilizaba comparaciones con otros oficios y situaciones cotidianas. A lo largo de cinco manuscritos, describió las cinco sendas que formaban su método. Tierra, sobre la estrategia, la planificación de cada combate y la elección del arma. Agua, sobre la forma, la postura y cómo encontrar aperturas en la defensa del rival. Fuego, sobre la lucha, la reacción durante el duelo, la capacidad de leer al enemigo y anticiparse. Viento, sobre el estilo y la importancia del ataque frente a la defensa. Y cielo, o vacío, sobre la perfección y el final del camino de la espada. La interiorización del combate en Sekiro se basa en una exploración similar de conceptos que van desde lo mecánico hasta lo mental. Desde las herramientas con las que contamos, la disposición del escenario, hasta el condicionamiento y finalmente la interiorización de todo lo aprendido. Las cinco sendas de Musashi terminan con el cielo, o la senda del vacío, el objetivo final del arte de la espada. Toda la información y el entrenamiento adquiridos a lo largo de una vida se vuelven parte del espadachín, y cada acción se lleva a cabo libre de toda conciencia, de forma innata. El sistema de combate de Sekiro plantea el mismo objetivo adaptado a la mecánica jugable. La dinámica de los duelos en base a la postura cobra sentido a través del ritmo. Cada intercambio de golpes y cada desvío cuenta con una lógica interna, un ritmo que nos permite interiorizar el flujo del combate de forma inconsciente. El alcance, la velocidad, la fuerza del impacto… Toda esa información no se memoriza de forma lógica, sino que se va absorbiendo. Cada error y cada derrota conllevan una repetición, y cada repetición de la técnica conduce al perfeccionamiento de la misma. Frente a la clásica subida de nivel de los RPG con la que aumentamos nuestro poder y la efectividad con la que nos enfrentamos al desafío, en Sekiro desbloqueamos nuevas técnicas o las encontramos en nuestros viajes, y cada una de ellas tiene una aplicación concreta con la que tendremos que experimentar hasta encontrar un uso. La narrativa arqueológica propia de los Souls aquí cobra sentido a través del combate, y cada escuela de técnicas supone un enigma cuya respuesta reside en el tipo de enemigos que enfrentamos, creando un universo diegético coherente. Incluso las herramientas del brazo prostético pueden adaptarse a cada situación, forzándonos a experimentar y descubrir hilos conectores a través del relato del juego. Las tácticas que aprendemos pueden ser aplicadas de forma coherente con el mundo que nos rodea. Y es que Sekiro no ofrece solo una deconstrucción de la fórmula Souls a través de las influencias de Tenchu, sino un método consciente de su importancia narrativa que va más allá de una forma de interactuar con el juego, contando una historia en cada golpe e imitando el propio mensaje de la obra a lo largo del proceso de aprendizaje. Los ciudadanos son��ánicos, El quinto tratado de Musashi tiene una relación directa con el concepto de suniata, la ausencia del yo o la liberación de la conciencia en la filosofía oriental. Lo que el espadachín menciona como senda del vacío no deja de ser un estado libre de emociones, una aceptación del dolor que lleva al individuo más allá de sus capacidades. La doctrina budista de la casta samurai y el retiro espiritual de Musashi a la cueva de Reiganto están fuertemente relacionados, por lo que se pueden establecer relaciones entre los cinco tratados de su escuela y los cinco agregados del budismo, el entramado de procesos que dan forma a la experiencia del individuo. Forma, sentimiento, percepción, voluntad y conciencia. Sekiro está plagado de referencias a la filosofía budista, desde sus escenarios hasta sus personajes y sus motivaciones. La utilización de figuras naturales por parte de Musashi da lugar a una imagen ascendente. Tierra, agua, fuego, viento y cielo. Y la travesía de lobo para acabar con la inmortalidad ofrece un reflejo de este camino. Comenzamos en un agujero en el suelo, despojados de nuestra memoria y de nuestras armas. Atravesamos los manantiales de Nibu y el barrio sumergido. Cruzamos las llamas de la hacienda Hirata. Ascendemos al monte Congo. Alcanzamos el reino celestial. Desde la forma hasta la conciencia, los escenarios de Sekiro son una representación estética acertada de los estadios de la iluminación según la senda de Musashi. Y en todos ellos contemplamos a aquellos que han fracasado. En 1882, Nietzsche escribía La galla ciencia, un libro ensayístico en el que exploraba algunas de sus tesis más simbólicas, entre ellas la idea del eterno retorno. En ella se plantea la hipótesis de la existencia como un ciclo que se repite de forma constante, idéntica e infinita. El sufrimiento se convierte en un elemento indiferente y eterno, y la esencia humana es resistirse a este hecho. Lejos de ser una propuesta pesimista, es una invitación al aprendizaje. Saber que todo va a repetirse porque ya ha sucedido, solo puede superarse aceptando que el presente es, será y siempre ha sido el mismo. El fin último, y tan difícil de alcanzar para la humanidad, dada nuestra naturaleza, es la liberación de la propia conciencia. Aceptar que el presente es lo único que importa. La idea del eterno retorno no es algo nuevo en el siglo XIX, y Nietzsche desarrolla su pensamiento en base a la filosofía budista e hinduista que le precede, desde el concepto de Samsara o los ciclos del karma y del dharma. Pero la simbología de ese tiro en torno al acervo del dragón guarda un estrecho parecido con todo este concepto. Los personajes de la obra buscan la inmortalidad a cualquier precio, ya sea a costa de su propia humanidad o la de otros. Se niegan a aceptar la muerte y el sufrimiento como una parte indispensable de la existencia. Se resisten con todas sus fuerzas a un ciclo inevitable. La inmortalidad no se muestra como la bendición que el clan Asina busca para mantener su poder, ni como el milagro que persiguen los monjas en sus santuarios. Se convierte en una enfermedad o una maldición. Se convierte en un castigo divino. El concepto que daba forma a la traducción original de Tenchu. Debido a esto, el fin de la inmortalidad se convierte en una tarea necesaria para devolver el orden natural al mundo. La inmortalidad es un estancamiento que corriente a los hombres, una resistencia del individuo a aquello que está por llegar. Y parte del camino de iluminación de la obra está en aceptar y devolver la muerte al mundo. De la misma forma, esta liberación de la conciencia se produce también a través de la senda del vacío y de forma simbólica del sistema del combate del juego. El camino de la espada retratado por Musashi ofrece al guerrero una forma de vida despojada de ataduras. La capacidad de aprender y actuar de forma innata, golpear sin violencia ni emoción, con la mente y el corazón vacíos. Y el camino de lobo no solo impulsa una interiorización de las mecánicas de combate del juego, sino que lo hace de forma narrativa a través del concepto de Shura. Aquellos que siembran odio y destrucción a su paso y terminan consumidos por las llamas. Algo que lleva adelante de nosotros desde el principio del juego. Comprender que no lucha por venganza ni rencor, sino por acabar con la maldición de la inmortalidad, es lo que aparta a lobo del camino de Shura, transformando la violencia inherente a los enfrentamientos del juego en pura compasión. El fin del camino de la espada conduce a la iluminación. Y una vez más encontramos las claves de la narrativa de From Software, la dualidad y lo inevitable. Sekiro es un proceso de aprendizaje, una aceptación armónica de mecánicas y narrativa. Un sistema de combate casi poético que da forma al juego y transmite un saber actuar ante la muerte y la derrota. Cada caída es una oportunidad de levantarse y cada fracaso una nueva enseñanza. Y la obra termina donde empezó, donde fracasamos por primera vez como recordatorio de nuestro viaje y de todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Porque más allá de los mitos y las espadas, aceptar el fin como ciclo natural de las cosas, aprender de cada error, vaciar la mente de todo miedo a la hora de actuar, es la verdadera senda del vacío. ¿éntico de la investigación? ¡Sofira encontrar npieza! ¡Estoyaba tratando el tiempo que ha habido! ¿Domión converge a su cura? ¡Todo el agua aqui vendrívoco! ¡Sofira, prórubавливará! Ser capaz de mantener la calma en situaciones complicadas es algo que puede resultar muy interesante porque nos permite pensar mejor, reflexionar mejor, emplear la lógica mejor y poder buscar la respuesta más adecuada a la situación en la que uno está. Hay una serie de reacciones biológicas que son casi incontrolables en una situación de estrés y que están inmersas en nuestro ser a nivel fisiológico y que están diseñadas para enfrentarnos a situaciones de peligro. Entonces hay como una especie de derrame de ciertos químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que activan ciertos estados en los que entra en juego partes del cerebro que se alejan de la parte frontal, que es la parte más racional y actúan de manera casi instintiva. Hoy en el colegio un muchacho sin querer ha molestado a otro y el otro ha perdido el control y desde la ira ha actuado sujetándole y golpeándole. Esto es completamente habitual entre los niños, jóvenes, adolescentes e incluso a veces los adultos. Y es una pequeña muestra de cómo funcionamos cuando se activa el nivel de estrés. Hay una energía casi descontrolada que nace en nuestro interior y que nos lleva a actuar de tal manera que en ocasiones después nos podemos arrepentir por las consecuencias que eso genera. En el ámbito de la escuela, pues lo típico, reflexión típica, por fin de castigo, lo que sea. Pero en el ámbito de los adultos las consecuencias tienen que ser muy graves. En un curso que di hace un par de años, antes de la pandemia, que recordar sobre respiración, estaba también un amigo, compañero, entrenador de judo. Y dentro del mundo de las saltes marciales y de muchos deportes y también del mundo de la psicología o de muchos ámbitos se habla muchas veces de que la respiración ayuda a controlar los estados de tensión o de estrés súbito, donde uno puede meter la pata o actuar incorrectamente o incluso, de alguna manera, situaciones de estrés continuo, etc. A través del control de la respiración parece ser que se dice que se puede controlar esas situaciones. Y entonces el maestro de judo que tenía competidores, bueno, pues me consultó que cómo se podía utilizar la respiración previo a un combate o algo así para, pues de alguna manera, no solamente tener una mejor ventilación y tener una mejor resistencia a cara a la lucha, sino también más claridad mental. Porque efectivamente cuando tenemos que tener en conciencia que cuando sube el nivel de estrés la claridad mental desciende porque lo racional, entre comillas, va perdiendo fuerza o se apaga y surgen los instintos más primarios de supervivencia. Y entonces es cuando podemos fracasar en la aplicación de soluciones que sean las mejores, las más eficientes, las menos dañinas o aquellas que nos puedan dar dentro de esas situaciones de peligro o de estrés el mejor resultado posible. La clave cuál es? La clave es entender que no es una cuestión que uno pueda aprender a hacer y aplicar justamente, por ejemplo, cinco minutos antes de salir a pelear en una competición como si fuese el calentamiento previo al combate que te toca disputar. Tú cuando ves a los futbolistas el que puede ser que salgan a la cancha el que les pone a calentar, el que puede ser que salgan a la cancha con el cuerpo caliente. No existen técnicas para que tú apliques inmediatamente en una situación de estrés y que te ayuden a relajarte si no los has entrenado de manera constante en tu vida diaria. Me explico. Si yo te enseño una técnica de respiración si tú no la aplicas a diario durante dos o tres minutos en píldoras de dos o tres minutos durante dos o tres veces al día en momentos determinados después, si tú te enfrentas a un examen, por ejemplo, o a una situación de estrés no lo vas a poder aplicar. Me explico. Es decir, yo te puedo enseñar a respirar cómo puedes estar durante dos minutos respirando de una manera muy sencilla y traer la calma a tu ser pero es algo que se tiene que entrenar. Lo que no se puede hacer es pensar que bueno, pues yo ya sé el método que son hacer esto, esto y esto y el próximo día cuando tenga un examen dentro de dos meses pues dos minutos antes me pongan a hacer una verdad. Bueno, pues el beneficio que puedes sacar de la técnica es el mínimo. Ahora bien, si tú lo aplicas a diario insisto, en pequeñas píldoras en momentos en los que nadie tiene por qué estar dándose cuenta de que lo estás aplicando puede ser durante la tele, puede ser en la parada del autobús puede ser en el metro, puede ser en el coche cuando vas de copiloto puede ser en infinidad de ocasiones en las que uno tiene como, entre comillas, tiempo muerto pero tiene que ser a diario tú podrás trasladar eso a momentos de estrés e incluso llegar a un momento en el que poco a poco esto entrará tanto en ti que tú estarás en una situación por debajo del nivel normal que está la gente en la sociedad detenida y de esta manera incluso no necesitarás nada extraordinario sino que mantendrás la calma en cualquier situación es muy beneficioso yo entiendo que por mi recorrido marcial por mi entrenamiento, etc. durante muchos años situaciones en las que nos hemos visto expuestas y además tú aprendes de alguna manera a gestionar la respiración a gestionar el estrés y a optimizar todo lo que está sucediendo dentro de un marco determinado y esto permite que en tu día a día estés en un nivel de calma que difícilmente te puedan sacar de él a menos que sean cuestiones realmente a las que te cueste mucho enfrentarte de normal o que sean extraordinarias incluso en esas situaciones se puede utilizar para mejorar tu capacidad de flexibilidad ante el estrés o tu capacidad de suavidad frente al estrés las artes majoles chinas tienen un concepto tremendamente interesante que significa que se llama song que es una relajación que va mucho más allá de simplemente estar relajado y muerto no es una relajación que tiene cualidad ni especial es muy difícil de explicar sus palabras y simplemente es una manera la manera de comprenderlo sintiéndolo a través de una persona que pueda desplegar o expresar ese sueño en tu cuerpo y en tu palpándolo periodo de tiempo que estuve haciendo Tai Chi de la escuela de Chen Man Ching lo más importante y lo más difícil y lo más increíble de alguna manera era que todo el sistema se basa en la capacidad de relajar el cuerpo para que todo el peso del cuerpo baje hasta la tierra a través de la parte de los pies y es tremendamente curioso cuando tú estás de pie simplemente con las piernas apoyadas los pies apoyados en el suelo te das cuenta de que tu cuerpo está te vas dando cuenta durante la práctica de que tu cuerpo está lleno de microtensiones en las diferentes articulaciones en las diferentes partes del cuerpo que cuando vas siendo capaz de relajarlo es como que vas entrando dentro de la tierra la relajación tiene un componente absolutamente físico que tiene una conexión absolutamente con lo mental si yo quiero relajar mi mente si yo quiero entrar en un estado en el que tengo que utilizar mi cuerpo tengo que utilizar mi cuerpo no hay sistema de meditación no hay sistema de relajación no hay sistema que se precie o que realmente tenga significado que no utilices en el recurso principal en el cuerpo recurso principal y casi único el cuerpo ningún sistema que se precie va directamente a trabajar la mente si tú estás viendo por ejemplo un video sobre relajación o también un video sobre meditación y de no estar en el cuerpo quitan importancia al cuerpo puedes estar en la postura que quieras que puedes relajarte que te puedes tumbar que puedes estar sentado cómodamente etcétera y te empiezan a dar imágenes mentales y demás basura no tengo otras palabras para definirlo ¿por qué? porque los sistemas que se precian y los sistemas que tienen efecto utilizan el cuerpo como medio para relajar la mente para calmar el espíritu de la manera que tiene el ser humano de profundizar en la calma nosotros tenemos un cuerpo físico que está en continuo intercambio de información con nuestra psique y uno alimenta al otro lo que interpreta el cerebro se transforma en impulsos nerviosos que recorren el cuerpo pero por otro lado si yo manejo mi cuerpo convierto impulsos hacia arriba que influyen en mi mente cuando se habla de unión de cuerpo y mente lo único que habla es de un de transmisión de información y puedes a través de lo que perciben tus sentidos generar una respuesta en tu cuerpo y esto no creo que haga falta explicarlo mucho pero hay un hay un camino de vuelta o hay un camino de origen hacia arriba lo que tú generes con tu cuerpo tiene una resonancia igual de fuerte e importante en la mente entonces el camino para uno poder entrar en un estado de calma o un estado de relajación es un entrenamiento al que nos tenemos que exponer diariamente con el que conseguimos mandar mensajes utilizando nuestro cuerpo a nuestro estado mental a nuestra mente a nuestra psique ese es el el camino para uno cambiar de alguna manera su carácter de estresado o de persona muy irascible o persona con mucha tensión constante o persona con no sé un 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 estatus de no sé cómo expresarlo correctamente ¿no? las personas que se sienten con un vigor excesivo que les genera altercados les genera estrés mental les genera roces constantemente les genera casi una especie de sufrimiento constante porque están con una especie de tensión que no se sabe muy bien de dónde viene esto no se puede arreglar con una técnica que te diga no mirad cuatro respiraciones cuentas hacia atrás encierra los ojos relájate no sé esto tiene que ser pequeñas púlboras aplicadas a lo largo del día constantemente durante todos los días aprender a introducir en tu vida una rutina en la que pequeños pequeños fragmentos de tu tiempo de tu día se conviertan en una especie de vacuna con lo famoso que es ahora mismo el tema de las vacunas ¿no? contra momentos de contra las reacciones que puede tener tu cuerpo en estos momentos de este un ejercicio el básico el más básico el más sencillo que existe es concentrar la respiración o la atención perdón en la respiración una píndora muy sencilla que hay que tú puedes implementar en tu día a día y que te explico a continuación es muy sencillo para poder hacerlo lo único que tienes que hacer es llevar la yema de los dedos a la parte baja de tu vientre justo debajo del ombligo esa zona de ahí y poco a poco notarás que hay una tensión ahí nosotros los titanes estamos con mucha tensión en esta zona porque nos gusta tener el abono enmarcado aunque esté cubierto por una capa de grasa todos sabemos que ahí están nuestros cuadraditos bueno pues esa zona de ahí la puedes masajear ligeramente para que se libere un poco 10-15 segundos llevar la conciencia a esa zona y después simplemente con los dedos puestos ahí sin ningún tipo de presión respirar respirar sin hacer nada en absoluto falso de hinchar o de forzar el hinchado del abdomen o cosas de este tipo que se ven por ahí cuando te hablan de respiración abdominal no podemos no podemos dejar que nuestra mente se quede atrapada en conceptos o en gestos ficticios tiene que surgir de manera natural entonces simplemente con la espalda completamente hervida y esto es algo fundamental para eso te puedes sentar en una silla te puedes sentar al borde del sofá te puedes sentar de rodillas en el suelo al borde de la cama la clave es que antes de empezar a hacer este ejercicio que te puede llevar un minuto porque no te tiene por qué llevar más tiempo la cabeza la extiendas de tal manera que la curva de la nuca desaparezca y tengas la sensación de que te están agarrando o estás pendido del techo de esta zona de aquí y después tienes completamente la zona del periné en contacto con la silla el periné es entre el ano y los testículos esa zona de ahí en el caso de las mujeres pues entre el ano y la entrada de la vagina esa zona de ahí justo tiene que estar en contacto con donde estés tú apoyado sentado y esta parte de aquí tiene que estar extendida desde esa posición los hombros se dejan caer hacia atrás desde esa posición simplemente estamos los de 10 12 segundos masajeando la zona de bajo vientre simplemente la masajeo sin ningún tipo de intención ¿de acuerdo? y después poso los dedos para sentir si llega o no llega al movimiento y simplemente inspiro y expiro ¿qué ocurre? en el momento en el que yo me concentro en mi inspiración y mi inspiración se puede volver artificial y entonces puede generar más estrés y esto es uno de los problemas fundamentales que hay cuando alguien intenta aprender una técnica de respiración que el llevar la conciencia de la respiración le genera estrés pero por eso estoy diciendo desde el principio del vídeo que esto es algo entrenable entonces simplemente una vez que consigas esa postura en la que la zona del perineo esté en contacto con la base y esta zona de aquí esté extendida como si te estuvieran colgando entres en conexión con la tierra entres en conexión a través de la fontanela con cielos digamos como ya los chinos y después de masajear durante 10-15 segundos la zona del bajo vientre lo que tienes que hacer es intentar llegar tu atención a tu respiración ¿de acuerdo? y durante el tiempo que no te es conozca de aquí estrés puedes estar simplemente atendiendo tu respiración y sintiendo si ligeramente la yema de tus dedos se va moviendo porque de alguna manera la zona del bajo vientre empieza a moverse cuanto más calmado estés cuanto más relajado estés de una forma más natural notarás que la zona del bajo vientre se mueve pero en ningún caso jamás tienes que provocarte ningún movimiento simplemente tienes que respirar puedes respirar inspirando por la nariz y expirando por la boca o haciendo los dos gestos por la nariz ¿vale? lo que normalmente no es recomendable es inspirar y expirar por la boca sería simplemente por la nariz ¿no? entonces apoyando los dedos aquí y llevando tu intención y tu respiración y tu ser a la conciencia de la respiración simplemente respiro y sin provocar yo el movimiento en el bajo abdomen notaré que ligeramente se mueve ¿cuánto tiempo? insisto el tiempo justo es aquel en el que tú no tienes que poner un gran esfuerzo en mantener la tensión por lo que no puedes decir voy a meditar todos los días 15-20 minutos no puedes hacerlo por el simple hecho de que es un absurdo forzar esto es un absurdo porque genera lo contrario de lo que quieres que es disminuir tu estrés entonces ¿cuál es la clave? la clave es esto hacerlo y lo que alguien no me salía no voy a estar 30 minutos y me voy a forzar en tener la tensión no eso es un absurdo puedo empezar simplemente como he dicho aprendiendo a colocar el periné presionando contra contra la base donde esté la fontanela hacia el cielo masajeo ligeramente esta zona es presionar así con la yema de los dedos de estos dedos presionar ligeramente debajo del ombligo ¿vale? simplemente es para entrar en contacto y que mi mente tenga un punto de contacto y de noción de la zona ¿de acuerdo? y después simplemente después de estar 10 segundos 12 segundos masajeando muy suave dejo simplemente los dedos ahí y simplemente me centro en estar consciente de mi respiración insisto si inspiro por la nariz y expiro por la boca es correcto si inspiro por la nariz y expiro por la nariz es correcto y poco a poco notaréis que la zona de bajo vientre o la práctica va generándose una expansión no así hacia afuera sino más bien grande hacia los lados y bueno este sencillo ejercicio al que después se le pueden añadir más historias pero que ahora mismo no nos interesa añadirle más veréis que si lo aplicáis varias veces al día durante un periodo de tiempo y no estoy hablando de 5 días sino de un periodo de tiempo y no hace falta tampoco hacer grandes historias tú estás sentado insisto en el metro tú puedes colocar un poquito simplemente y tener las manos aquí y después con el tiempo no necesitarás siquiera tener las manos puestas aquí porque la sensación de grandeza que se siente en el bajo vientre se va sintiendo sin necesidad de palpar lo de palpar es sobre todo al principio para ser capaz de llevar la atención a la zona que nos interesa pero después puedes estar en una postura completamente natural y estar trabajando la respiración con los ojos abiertos mirando un punto fijo sin que te distraiga y después poco a poco eso se va a ir convirtiendo en una especie de naturalidad pero claro tiene que pasar mucho tiempo es una práctica así y esto de alguna manera nos va llevando a una situación en la que después en una situación de estrés antes de un examen antes de una posición antes del examen de cambio de conducir incluso en una situación de tensión yo voy a aprender yo voy a ser capaz porque he estado aprendiendo de rebajar mi nivel de estrés de tal manera que todos los mecanismos automáticos pierdan fuerza y los mecanismos voluntarios los de cortes neofrontal sean los que dirijan mis actos en esa situación de estrés la idea si queremos utilizarlo para algo en concreto y si no el beneficio es claro porque independientemente de que tú lo hagas para poder competir mejor para poder examinarte en una situación mejor para poder controlar mejor tus ataques de ira independientemente de que tengas un fin en concreto el bajar tu nivel de estrés es salud es salud a todos los niveles entonces bueno sin duda es muy interesante que implementemos este tipo de prácticas en nuestro día a día e insisto pequeñas píldoras sin que conlleve estrés en aplicarlas varias veces a lo largo del día como una parte de tu día espero que os haya resultado de interés y si empezáis a implementar esto en vuestra rutina pues podéis poner algún comentario de que sentís pero si lo practicáis por primera vez también podéis comentarme y poner qué sensaciones os despiertan se me olvidó decir que la parte del periné que tiene que estar en contacto con la tierra con la base la parte de la fontanera hacia arriba y los pies que estén relajados que no estén en una situación de tensión las manos si no las vais a poner en el ombligo porque estáis en un sitio público pueden estar en cualquier sitio y en cualquier posición siempre y cuando estén relajados es muy importante para poder trabajar en la respiración que la columna vertebral genere una verticalidad ¿de acuerdo? entonces para eso a veces es interesante que los hombros no se cierren hacia delante porque en el momento que se cierren hacia delante el plexo solar que es la base de la cúspide del diafragma se estanca por eso es importante que podamos retirar los hombros hacia atrás y asentarnos de tal manera que el plexo solar se abra y que nuestro diafragma pueda hacer su trabajo con naturalidad hay diferentes ejercicios para bajar el diafragma para profundizar la respiración que podemos ver en otro vídeo pero como introducción como como fundamento para crear después sobre esto estos sencillos ejercicios son una base insisto espero que os sirva y os haya gustado mantener el fuego viva como andamos estaba revisando unas historias en instagram y en una de ellas me preguntabais que quien era mi ídolo y bueno yo las historias en instagram intento responderlas sin para mi es como una especie de ejercicio mental intento responder lo primero que se me viene a la cabeza intentando que sea lo más puro posible y la verdad es que los que me seguís en instagram veréis que en ocasiones quedan respuestas bastante curiosas pero que es verdad que todas son simplemente un dedo hacia algo bastante más grande o profundo pero que me lo estere cada uno seguir profundizando entonces es como que desde mi perspectiva señalo una dirección para que que me lee siga caminando por por ese camino si es lo que pretende que me dague desde su perspectiva que puede significar lo que le he dicho a la pregunta que es mi ídolo quien es mi ídolo perdón yo he de una respuesta concreta que después me daré y pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre mi ídolo todos hemos tenido tenemos ídolos ídolos es una persona a veces real a veces irreal dar cuenta de que hoy en día vivimos en una sociedad digital y hoy en día tenemos acceso a muchas personas distintas hace 150 años o hace 100 las personas tenían acceso a las primeras por lo más próximo que era lo que conocían y como mucho a figuras líticas que aparecen en los cuentos o leyendas que ellos compartían pero hoy en día nosotros tenemos acceso a personas de todo tipo de toda nación de todo lugar etcétera y entonces el único de posibles ídolos se nos ha dado mucho ¿no? el ídolo es aquella persona a la que admiramos pero de una manera muy específica quizás de una manera casi desmisturada y también de alguna manera en nuestro interior el ídolo genera un movimiento genera un movimiento hacia la grandeza hacia hacia esa persona ¿no? entonces el ídolo se convierte de alguna manera como una especie de atracción en un arquetipo en un imán que nos atrae a crecer en la naturaleza todo ser vivo tiende al crecimiento cuando llega su apogeo después empieza el declive y acaba por desaparecer es un curso es un ciclo completamente natural nosotros aparte de seres puramente biológicos tenemos una parte psicológica emocional mental que sobrepasa con creces cualquier otro ser vivo y dentro de ese espacio mental también tenemos pretensiones de crecimiento a diferencia de la parte física el crecimiento a nivel mental intelectual psicológico a menos que sea por una cuestión de enfermedad es una cosa que puede ir creciendo a lo largo de la vida no hace mucho oía un discurso de una persona de dos años de un pico año un discurso absolutamente no ha sido es increíble escucharle porque le llevo leyendo mucho tiempo y escucharle con 95 creo años que tiene pues es una gozada entonces a nivel intelectual el declive físico a veces no se manifiesta sino que el nivel intelectual seguimos creciendo y los ídolos en muchas ocasiones pueden ser una fuente de inspiración deberían de ser una fuente de inspiración hacia el que tender y ser como el agua que permite crecer una familia los nutrientes que permiten crecer un cuerpo entonces es importante escoger los ídolos que uno tiene porque claro en función de los ídolos que uno escoja el crecimiento será de una manera o de otra a veces escogemos ídolos con unas características inalcanzables que lo único que pueden generar de nosotros son frustración y otras veces admiramos secretamente personas de nuestro entorno que no es que se conviertan en ídolos pero que de alguna manera tendemos consciente e inconscientemente a insular porque tienen un conjunto de gestos y comportamientos que nos atraen nos gustan y de alguna manera les queremos emular aquí la cuestión básica es entender que cada uno tiene una vida particular y cada uno tiene unas capacidades y potencialidades particulares yo en la escuela lo noto y lo comprobo a diario y año tras año y es que independientemente de que haya niños con habilidades semejantes o absolutamente distintos las cualidades de cada uno de ellos son distintas las personalidades de cada uno de ellos son distintos ¿qué ocurre? que según van creciendo se va estableciendo una especie de norma una regularidad ya no por culpa de la escuela sino por culpa de la socialización nos vamos todos normalizando de tal manera que tú conoces a una persona nueva ya de adulto te presentan a alguien nuevo y tú entiendes que esa persona en el 90% de los casos entra dentro de una serie de paradigmas tendrá un trabajo es probable que tenga o haya tenido una pareja es probable que tenga una cantidad determinada de ingresos un lugar donde vivir que puede ser heredado comprado etcétera una serie de cuestiones que de alguna manera nos igualan a todos pero independientemente de esas cuestiones que nos igualan sí que es verdad que hay picos o hay deseos de sobre salud en algunos aspectos en fingiendo lo que cada uno de nosotros considere como camino hacia la grandeza de la humanidad recordar que hemos hablado en alguna ocasión para mí la felicidad no es una meta lograr sino la felicidad es el resultado de un proceso y ese proceso es la consecución de pequeñas metas en el camino hacia un gran objetivo o hacia grandes diferentes objetivos es decir la felicidad para mí es cuando tú estás en camino hacia los objetivos que te has planteado y que estás caminando y estás notando o vas viendo cómo vas cumpliendo esos pequeños objetivos y ese día a día y ese logro paulatino ese caminar hacia con cierto éxito va generando un estado de bienestar que realmente es el estado de felicidad como tal no hay estados finales que conseguidos después uno sea feliz de hecho la infelicidad viene máxima cuando uno no está caminando hacia ninguna dirección sino que uno entra dentro de una rutina día a día que no tiene ningún objetivo y simplemente van pasando los días y uno puede tener cubiertas sus necesidades básicas y dice bueno ¿y por qué no sos feliz? básicamente no eres feliz porque no estás en camino hacia nada y no solamente no estás en camino hacia nada sino que no solamente tienes que estar en camino hacia algo sino que además tienes que estar caminando y tienes que ir logrando pequeños objetivos para generar ese estado de bienestar pues los ídolos pueden convertirse en imanes pueden convertirse en fuentes de atracción en arquetipos que agranden tu ser y planteen caminos que te inspiren para tú seguir creciendo y por tanto conseguir ese estado de felicidad que siempre es fluctuante por supuesto es importante los ídolos adecuadamente porque cuando uno escoge ídolos inalcanzables como decía o ídolos con claridades no muy positivas pues uno puede ir transformando su vida o bien hacia la frustración o bien hacia el lado hacia el lado oscuro sin embargo creo firmemente que independientemente de los diferentes tiempos que uno tenga uno sea capaz de separar las cualidades de esas personas de la persona que sí es decir si tú tienes por ejemplo a una persona idolatrada porque es muy buen jugador de fútbol o porque es muy buen no sé empresario y ha conseguido muchísimo dinero o porque es un gran comunicador o porque no sé es un gran padre y ves como sus hijos son super felices cuando están con él y eso se convierte como una especie de bueno es importante desligarlo desde mi perspectiva del sujeto y analizar la actualidad en sí y una vez que uno tiene analizado la actualidad en sí proyectarse hacia esa actualidad nunca hacia la persona la persona puede ser una muestra de lo que ocurre cuando uno tiene o despliega esas cualidades pero hay que desligarlo de la persona física porque a veces si no lo desligamos de la persona física nos es imposible avanzar es mucho mejor aprender a desligar las cualidades de esa persona física y que tú aprendas qué cualidades crees que son mejores y hacia las que tú quieres caminar si tú ves una persona tremendamente disciplinada por ejemplo vamos a poner el ejemplo de el exmarine este Yoko no como es bueno no me acuerdo que tiene una frase maravillosa que es la disciplina es igual a libertad Yoko y y o algo así no me acuerdo bueno la cualidad de esa persona o una de las cualidades que muestra en sus redes sociales es la disciplina si tú coges por ejemplo a no sé a a a a una de las cualidades que muestra es la capacidad que tiene de trabajo de leer libros de ser metódico de no sé qué bueno es muy interesante coger esas cualidades como muestras de capacidades posibles a desarrollar los astro caídos y después una vez que tienes esas cualidades extraídas y vas viendo de diferentes personas es muy importante que tú mismo te proyectes a ti en el futuro con esas cualidades la respuesta que yo di a quién es tu ídolo respondí yo mismo dentro de 15 años ¿por qué? porque a mí no me interesa la persona como tal a mí no me interesa el el ex marine a mí no me interesa David Power Explosive a mí no me interesa Fulanito a mí no me interesa Cristiano Ronaldo a mí no me interesa no a mí me interesan las cualidades que he visto tan positivas en esas personas pero las tengo que poner en mi persona entonces si yo me imagino disciplinado si yo me imagino metódico si yo me imagino trabajador si yo me imagino mi padre si yo me imagino no sé lo que sea las cualidades de esas personas y me veo a mí mismo con esas cualidades dentro de X tiempo puse 15 años como podía haber puesto 5 años o 5 meses yo establezco un camino y entonces es cuando yo digo bueno yo quiero ser disciplinado yo quiero ser trabajador yo quiero ser buen padre yo quiero todas esas cosas y eso es posible en mi persona claro hay que darse cuenta de una cuestión el ex marine es un loco es un ex marine ha estado en la guerra ha recibido un entrenamiento particular ha tenido una serie de vivencias ha estado cerca de la muerte habrá matado la habrán casi matado etcétera y eso genera una persona cuando tú extraes cualidades de una persona tienes que darte cuenta que esas cualidades son fruto si realmente las tienes no las está vendiendo simplemente como algo en las redes esas cualidades son fruto de sus vivencias y de sus experiencias porque las cualidades si no realmente no existen yo puedo decir no yo soy muy no sé muy trabajador o yo me puedo esforzar muchísimo bueno eso realmente son palabras que quedan en el aire yo necesito un proceso por el cual desarrollar esas cualidades y esa es una de las cosas más importantes que hay porque muchas veces se puede preguntar oye ¿cómo se puede ser disciplinado? oye ¿cómo se puede ser no sé buen padre? oye ¿cómo se puede ser bueno jugando al fútbol? oye la respuesta no es haz esto y ya está no es un proceso ¿estás dispuesto a invertir en ese proceso? el mayor problema que tenemos es que pensamos que hay clics que hay recetas mágicas que hay claves que joder te dicen y dices ah claro y mañana me levanto y yo he disciplinado pues no eso no puede ser una vez que uno ha escogido las cualidades debe entender qué proceso ha seguido para haber desarrollado esas cualidades y esto es algo bastante complicado que requiere análisis que requiere investigación que requiere cierta información creatividad y después tienes que bueno pues bien pues yo no soy marine yo no voy a pasar por un entrenamiento marine yo no voy a ir a la guerra yo no voy a matar a nadie ni me van a casi matar nada de eso bien ¿cómo puedo yo desarrollar la disciplina? y ahí está el proceso de trabajo cada uno no pero voy a buscar en un libro cómo se desarrolla la disciplina pues hombre yo he escrito el libro a menos que sea un libro que se ha escrito para cualquier persona que habla de su experiencia es su experiencia es lo que le ha llevado a él a desarrollar la disciplina si yo te digo en qué circunstancias empecé a ser disciplinado a la hora del estudio son circunstancias de mi vida particular que nada tienen que ver con tu vida y eso implica que yo no pueda de alguna manera trasladarte el método que yo he seguido para ser disciplinado mis experiencias vitales mis miedos mis fracasos mis todas esas sensaciones han generado pues por ejemplo el hecho de que yo pueda tener una disciplina a la hora de de ir al gimnasio o de entrenar o de la dieta si yo a una persona de 20 años que está gordita me dice no, yo esto me quiero poner en forma ¿cómo puedo ser disciplinado? es que esa ya has tenido ya has sacado la cualidad del ídolo ojo es que este tío es muy disciplinado yo quiero ser como él bien pues has sacado la disciplina él la tiene por el camino vital que ha recorrido ahora te toca a ti descubrir cómo puedes generar en tu persona de disciplina que en ningún momento uno puede pensar en una fórmula magia ese es el proceso entonces lo interesante es sin duda descubrir qué te gustaría cómo te gustaría ser plantear una serie de cualidades de objetivos de metas etcétera después ver cuál es el camino a recorrer para poder llegar a esas metas pero nadie te lo puede dar hecho porque tu vida y tu experiencia son únicas y intransedibles entonces el trabajo tiene que venir de ti el trabajo tiene que venir de ti y si no viene pasan los días aquí lo digo siempre la vida es como ir encima de una cinta de andar pero que no para nunca y como no para nunca independientemente de que tú camines o no camines la cinta va a correr entonces van pasando los días van pasando los meses y tú te vas encontrando dentro de un vacío muy grande y básicamente ¿por qué? porque tienes las necesidades básicas en la cubierta pero me siento como a ti porque la vida está corriendo tú independientemente de que tengas las necesidades básicas cubiertas no has generado objetivos hacia los que caminan y al no tener objetivos hacia los que caminan no puedes pretender entrar en un estado de bienestar y felicidad porque si piensas que tener las necesidades básicas cubiertas es el fin por eso hay mucha gente que por ejemplo quiere ocupar la plaza porque así ya tiene el sueldo asegurado porque ahí empieza el impuesto durante el proceso de sacarse la plaza es incluso más feliz que después de sacarse la plaza y esto lo divido yo en muchísimas personas con las que trabajan durante la posición o la oposición la posición se convierte como en un objetivo alcanzar y durante ese proceso de trabajo arduo uno es feliz porque está caminando hacia algo el momento en el que tiene éxito y lo consigue empieza el infierno ¿por qué? porque ya no es que en un objetivo ya va a trabajar y ojalá le guste el trabajo para este opositor porque si es un trabajo que no le gusta pero solo quería sus 12.6 al final de mes después cuando acaba esto su idea era ahora ya puedo ser feliz porque ya tengo un segundo asegurado y ahora qué ahora tienes que durante 40 años el trabajo un trabajo que no te gusta no plantees nuevos retos para tu vida a veces entonces el mayor ídolo al que uno puede idolatrar es a sí mismo proyectado en el futuro proyectado en el futuro con las que a uno le gustan un arquetipo de sí mismo un super dios en el futuro en el que uno diga yo quiero ser así ¿cómo puedo llegar a ser así? yo quiero tener una forma fística excelente quiero ser saludable quiero saber quiero saber programar quiero tener mi canal de YouTube quiero escribir un libro quiero ser un padre excelente una pareja excelente quiero ser un un hombre excelente quiero ser vas creando un arquetipo de ti mismo después vas programándote cómo conseguir eso porque crear el arquetipo sin programar el camino es de pronto para arriba y esos así entonces bueno un té a mi salud antes que Sun Wukong antes que Ulises antes que Hércules antes que cualquier héroe que conozcas hubo uno llamado Gilgamesh cuyas hazañas legendarias se cuentan en una epopeya sumeria siendo este el primer relato creado por la humanidad sobre el concepto del viaje del héroe alrededor de la historia de Gilgamesh parece haber una confusión tremenda y si buscas información por internet seguramente te costará dar con la correcta pues es habitual que unas fuentes digan por ejemplo que cierta cosa de la historia la hizo el dios del sol y luego otra fuente de otro idioma diga que no que quien lo hizo fue la diosa de la tierra y después otra fuente distinta diga que tampoco que en realidad tal cosa fue algo que hizo directamente el rey y no los dioses e incluso te encontrarás a supuestos expertos que te dirán cosas como que el primer poema de la epopeya de Gilgamesh describe su guerra contra el rey de Arata titulado Gilgamesh y el señor de Arata pero esto es mentira porque para empezar no existe nada que se llame Gilgamesh y el señor de Arata y en todo caso lo que sí que existiría es otra historia diferente titulada Enmercar y el señor de Arata que efectivamente narra la guerra de la ciudad de Urug contra Arata pero que fue llevada a cabo por otro rey llamado Enmercar quien fue rey de Urug en un momento distinto al de Gilgamesh y por supuesto en ninguna parte de la epopeya de Gilgamesh se dice nada de tal guerra una vez entre Urug y Arata eso es solo por poner algunos ejemplos porque la verdad es que hay una cantidad increíble de errores confusiones y sobre todo muchas invenciones por todas partes por tanto yo no sé por qué hay necesidad de eso porque una cosa es que algunas fuentes estén incompletas o algo erradas lo cual es totalmente normal porque se trata de una historia muy mal conservada y con algunas traducciones que no son tan perfectas como otras pero una cosa es eso y otra muy distinta es que directamente nos inventemos la historia como nos dé la gana así que no me ha quedado más remedio que no fiarme de ninguna fuente indirecta y leerme directamente las tablillas y poemas originales que cuentan las historias de Gilgamesh y de este modo salimos de dudas porque de otra forma me temo que habría sido imposible dar con la historia verdadera más adelante también te explicaré cuál ha sido la historia de estos poemas y cómo han sobrevivido hasta el día de hoy así que puedes tener la tranquilidad de que la historia que das aún en continuación es la original sin más ni menos porque de ahí es de donde está extraída directamente y dicho esto comencemos la historia comienza presentando a Gilgamesh rey de Uruk quien es dos tercios dios y un tercio humano hijo del rey Lugalbanda y la reina Ninsun quien aquí aparece como una reina humana madre biológica de Gilgamesh mientras que en la mitología mesopotámica en general se la retrata como la diosa de las vacas y al mismo tiempo se señala a la diosa Aruru como la madre celestial de Gilgamesh él es el mayor rey de la tierra y también el más fuerte que jamás haya existido la introducción describe su gloria y triunfos así como la legendaria muralla que ordenó construir para su ciudad cuyas cornisas estaban bañadas en cobre pero no obstante este rey orgulloso oprimía a su pueblo pues Gilgamesh aplica en Uruk el derecho de pernada y además ordena trabajos forzados en proyectos de construcción los campesinos se quejan al dios Anu quien escucha sus súplicas y llama a la diosa Aruru madre celestial de Gilgamesh diciéndole tú Aruru que creaste al hombre crea ahora su contraparte haz que tenga un corazón tempestuoso y que compitan que luchen entre sí para que Uruk conozca la paz entonces la diosa Aruru vertió arcilla sobre la estepa y con ella creó a Enkidu que aparece como un ser primitivo e incivilizado que pasta con las gacelas por la estepa y que incluso practica el bestialismo eventualmente Enkidu es descubierto por un cazador que se está quedando sin sustento porque Enkidu está desarraigando sus trampas y liberando a todos los animales que caen en ellas el cazador pide consejo a su padre diciéndole que teme a Enkidu pues le parece que es el hombre más fuerte y vigoroso que vaga por la tierra y su padre entonces le manda ir a la ciudad de Uruk pues su rey es Gilgamesh quien es también el hombre más fuerte y vigoroso que reina en la tierra le aconseja que vaya y que le pida al rey Gilgamesh que este mande allí a una ramera que pueda seducir y que le puse con su sangre Gracias.